...para no latear. Las peleas en el liceo Jorge Teyer, han habido tremendas peleas. Hay apoderados que tienen temor de ir a buscar a los alumnos al colegio. Le digo algo, señor presidente, ¿cómo en este liceo no va a haber un reglamento donde la persona que va a pelear diga, chuta, si peleo me hecha? No, no peleo. ¿Entienden? El reglamento tiene que ser implacable. Si una persona se pone a pelear o arma un escándalo por porción, lamentablemente se le cancela la matrícula, señor. Usted no puede estar aquí con estos problemas de violencia. Pero ¿qué pasa? Tremendas peleas, no podemos controlar a los niños. Entonces le digo algo, podríamos revisar eso, hacer un llamado al director, ¿cómo está el reglamento? ¿qué pasa? Veámoslo. Porque le digo algo, no se controla las peleas, señor presidente. Efectivamente, nosotros estamos trabajando con mejorar los reglamentos de todos los colegios de la comuna. Los internos, porque lo que pasa afuera lo estamos abordando de otra forma por intermedio de nuestra dirección de seguridad pública y al mismo tiempo hay una mesa que es una mesa de de prevención de violencia juvenil donde participa la dirección de seguridad pública, carabineros, investigaciones, los diferentes programas de la municipalidad que tienen que ver con la prevención y también incluimos la oficina local de la niñez, OLN, para poder abordar y ocupar estrategias que vayan a combatir todos los problemas que existen a contar después de la pandemia porque nuestros niños y niñas jóvenes llegaron más violentos, por así decirlo, de lo que vivíamos antes de la pandemia. Así que es algo complejo de ver. Hay que llegar al fondo, a la familia, qué es lo que pasa, por qué se suscita esto y ver caso a caso también, porque es importante no solamente castigar, pero al mismo tiempo llegar al núcleo de dónde se genera este problema. Así que estamos al tanto. Yo no sé si está Don Edison Trope acá para que pueda Don Edison comentar con respecto a los reglamentos. Yo hace bastante tiempo ya a usted le mencioné que había que modificar los reglamentos de los establecimientos educacionales para poder ver de una forma más eficiente el resultado de cuando existe y un protocolo que sea adecuado cuando pasen estas situaciones que yo entiendo que en su minuto hubo, pero creo que ya no hay en último tiempo dentro de los establecimientos por lo menos. Fuera, ahí no lo sé, pero dentro de lo que usted me mencionó hace poco, no hay. Sí, buenas tardes, presidente, concejales también y a todos quienes hoy día nos están acompañando ya sea en la sala como también a través de la señal que se transmite, ¿no es cierto?, por internet. En efecto, hay un trabajo que se está haciendo con los reglamentos internos de todos los establecimientos de la comuna, donde de hecho está incluido en el PADEM, uno de los ejes de la planificación anual de educación es la convivencia. Por lo tanto, con todo se está trabajando. Obviamente, la situación, los desencuentros entre los estudiantes igual persisten independiente de todo lo que hagamos y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando con los equipos y también con los estudiantes. Hay varias medidas al respecto como las recién se señalaban. Ahora, solo me gustaría aclarar una sola cosa. Yo sé que siempre está en la mente en que cuando ocurre una situación, por ejemplo, de conflicto, haya una sanción de por medio y tal vez como recién lo planteaba el concejal, ¿no es cierto?, por ejemplo, la suspensión de la matrícula. La verdad es que para llegar a esa situación tiene que pasar por todo un proceso y el proceso incluye en primero atender al estudiante y buscar las remediales de la situación. Un acompañamiento, ¿no es cierto?, todo un proceso porque lo que nosotros buscamos es revertir esas conductas en ellos y apoyarlos de tal manera que en algún momento nosotros podamos reconducir la conducta de nuestros jóvenes y obviamente insertarlos y que ellos sepan comportarse en sociedad. Es la tarea de educación, es la tarea de cada establecimiento y vamos a seguir en eso también. En eso hemos estado trabajando y vamos a seguir obviamente apoyados por otras instancias como seguridad ciudadana, nuestros equipos de convivencia, los apoyos a cada establecimiento en sus reglamentos internos. En general y de hecho nosotros como comuna también participamos de un programa del Ministerio de Educación que se llama Convivir se Aprende que da cupos por comuna en relación a las necesidades de convivencia. Tenemos seis establecimientos que están priorizados entre ellos por supuesto está el Liceo Jorge Telier, el Liceo Politécnico por su envergadura, la Escuela Uno, la Escuela Huacolda y ellos están y van a ser parte de este proceso y obviamente vamos a buscar mejorar estos aspectos que son preocupantes dentro de las comunidades educativas. Gracias. Gracias. Gracias, don Edison. Gracias, don Edison. Y bueno, ojalá nos invitaran a la reunión con el director y nosotros también poder aportar o interiorizarnos en el tema y si a lo mejor podemos hacer un aporte también. Gracias. 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 Gracias.